Para presentar el octavo encuentro provincial de asociaciones vecinales sobre la participación ciudadana que se van a celebrar mañana en el pósito a las 10 de la mañana. En este encuentro, jornada o congreso, como queramos llamarlo, tiene una colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Linares y de la Diputación Provincial. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, quiero darle las gracias a nuestro presidente de la Federación de Vecinos, a Juan José y a Cava, que es la Federación Provincial de Jaén, por el trabajo que han realizado y por el empeño que sé que ha puesto para que estas jornadas se celebren aquí en nuestra ciudad de Linares. Jornadas que van a ser muy importantes porque van a concentrar a unos 170 personas de toda la provincia de Jaén. Y todo esto, como no puede ser de otra forma, esta concentración de gente va a conllevar un movimiento dentro de la ciudad, de la hostelería y demás. El lema o lo que se va a trabajar en esta jornada, activando el movimiento vecinal, uniendo fuerzas, pues tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con este trabajo que van a realizar, ya que este concejal es la filosofía que tiene dentro del movimiento asociativo. No quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a todos los presidentes, presidentas, equipos directivos que forman parte de las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad por el trabajo impecable que hacen de forma altruista siempre por la mejora de nuestra ciudad. Así como hacer un llamamiento para que todos nuestros vecinos, pues, se acerquen a sus asociaciones de vecinos, ya que tanto, insisto, el Ayuntamiento de Linares como estas asociaciones tenemos un contacto muy estrecho de trabajo y de colaboración. Y yo, sin más, pues, creo que es un evento muy enriquecedor que se va a producir mañana en nuestra ciudad. Y le paso la palabra al presidente de nuestra federación. Bueno, estas son unas jornadas que no es la primera vez que celebramos en Linares. En dos ocasiones distintas hemos celebrado… Bueno, en dos ocasiones y algo más. La jornada de participación a nivel andaluz la hemos hecho aquí, en el hotel, dos veces, con una aceptación extraordinaria, y, sobre todo, de la gente que venía aquí, por la atención. Contra más tiempo le consiga el libre para que se dé una vuelta por Linares, más le gustaba, porque lo que tiene Linares es que le permita darse una vuelta. Pero, en fin, lo importante era lo otro, lo que hacíamos durante toda la mañana, porque entonces era un día entero y parte de otro. Luego, la Junta Directiva de Cava Andalucía también se ha reunido en Linares varias veces. Y ahora que la Cava Andalucía está, por otros cerroteros, está, digamos, poniendo ropa nueva y, en vez de venir de Sevilla, viene de Málaga y tal y cual, estamos en ello y tal. Pero nosotros seguimos manteniendo en Jaén la unión provincial de asociaciones vecinales de Jaén, Cava-Jaén. Esto nos ha dejado de funcionar, tanto en Jaén como en Córdoba, como en San Fernando, que la mantienen también. Y son ellos los que –llevamos ya un tiempo– que son los que montan este encuentro cada año. Y cada año va a un sitio diferente. Aquí tenemos Arjonilla, Federación de Arjonilla, Federación de Andújas, Federación de Úbeda, de Jaén y de Linares. Pues cada año vamos rotando y le va tocando. Este año nos tocaba a nosotros, cuando nos preguntaron, oye, la cosa está muy mal y tal. Digo, no, está muy mal, pero dentro de lo mal que esté, es el mejor momento para hacerlo en Linares, porque tenemos un hilo directo, es decir, tenemos, no sé, buena sintonía con la gente que ahora mismo está dirigiendo los destinos del ayuntamiento. Y vamos a aprovecharnos, así es que mañana nos enfademos y ya no tengamos lo mismo. Pero, apa, que estupendo. Nosotros lo vimos bien, ellos lo vieron bien y nos pusimos a trabajar. Esta jornada, en principio, tenía otra motivación, que era la de sanidad. Pero sanidad, como ha reventado de una manera tan explosiva, digamos, con manifestaciones y tal y cual, que incluso hoy había previsto manifestación y huelga aquí, en Andalucía, al final ha llegado a acuerdo, gracias a Dios, pero todo eso estaba. Dijimos, entrar en esta vorágine, a lo mejor nos vamos a diluir y tal. Vamos a dejar esto para hacerlo después, porque tenemos reuniones pendientes con delegación y con la Junta de Andalucía, y vamos a tratar otro tema. Y el tema que vamos a tratar esta vez es de la revitalización del movimiento vecinal. Es decir, ¿qué pretendemos con ellos? Pues pretendemos eso, revitalizar, alzar, levantar, espabilar, como queráis llamarlo. Pero todo lo que te viene en ART, y si es, hombre, ART, sin pegar la voz esa grande de ART, hasta ahí no llegamos, pero lo que pretendemos es ponernos las pilas y, como dice la canción, volver a ser lo que fuimos. Entonces, vienen de estos cuatro sitios más linares, nos vamos a juntar unas 170 personas, estaremos a las 10 en el depósito. Ahí habrá la presentación de la jornada, en donde hará acto de presencia, pues lógicamente, el alcalde y el presidente de Diputación, y no es presidenta, es secretaria general de Cava Jaén, que estará también. Entonces, a las 10 y media ya habremos terminado con esa presentación y pasamos directamente a las conferencias. Las conferencias las van a dar dos personas con una experiencia que nadie le puede poner pega. No sé si a uno le gustará más o le gustará menos, pero una persona que lleva 51 años en movimiento asociativo de experiencias no le va a faltar. Y otra que lleva no sé cuántos años dando la lata, como dice él, guerra y provocación tampoco le va a faltar. ¿Quiénes son ellos? Pues mira, el primero será Julio, que es el presidente de la Federación de Badalona. Y, al mismo tiempo, ya os puedo adelantar que es nuestro candidato para que sea presidente de la CEA, es decir, de la Confederación Española, que el valenciano que hay ahora de presidente y le toca ya y ya ha dicho o nombramos a este o le tiro la llave, si es que posiblemente sea el nuevo presidente. Y va a venir ahí haciendo práctica, va a venir a dar esta charla. Viene desde Badalona que llegará esta noche. Ya digo, en un currículum, yo le preguntaba, oye, pásame un poquito de currículum. Pues eche para atrás y te llega a los años 60 y desde entonces estoy metido en esa ciudad de vecinos. ¿Tú desde cuándo? Porque coincide que en esa época yo estaba también en Barcelona y en el mismo sitio. Entonces, no nos conocemos personalmente, creo, pero más o menos estábamos haciendo lo mismo. Entonces, es un hombre que puede aportar bastante y espero que así sea. Y luego tenemos uno que tiene un título, el título es Andayá. Es gobal. Y lo de Andayá es porque no hay quien pueda con él, es decir, ese hombre tendrá 100 años y seguirá siendo gobal. Es una figura, es un provocador, es un dinamizador. Como él dice, yo empecé de dinamizador y ahora ya voy de revienta puerta. Pero es que es lo que siento y lo que… Yo no paro todos los días, hace dibujos todos los días. Tiene una calle en Córdoba que él maneja más o menos actividades en esa calle y compromisos en esa calle con la gente de la calle. Bueno, pues es una calle que ha estado hasta en Corea, representando como uno de los detalles, una de las actividades anecdóticas y fuertes de todo el mundo. Estuvo en Corea y fue él y otra persona más. Es decir, es un fiera. Y además, como lo conocemos, de cuando estaba aquí con el colectivo Azahara, cuando nos pegaba este hincharraso con el tambor, pues no viene estupendo que haya podido acceder a venir. Tiene otros compromisos, pero ha pillado el hueco y mañana lo traemos y lo llevamos. En cuanto termine, lo llevamos para que pueda atender a los otros. Estas son las dos personas que van a estar con nosotros. Yo espero que se les dé muy bien. Y después, pues nos iremos a comer, porque esta gente que viene de fuera hay que llevarla a comer. Pues bueno, nos iremos a comer. Para eso hemos contado con la colaboración del ayuntamiento. Aunque las cosas no están para tirar cohetes todavía, esperemos que vayan ahorrando granito a granito para que se haga una porrilla buena. Pero no se ha aportado más. Es decir, ¿hasta dónde ha podido? Ha puesto y nosotros contentos con eso. Lo que falte lo pondremos nosotros de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.